... ...nos reconocen, indistintamente del pueblo o del partido al que pertenecen, nos reconocen que los fondos públicos asignados a las entidades conceptadas son absolutamente deficitarios, deficitarios para los salarios de los profesionales y deficitarios para los gastos de funcionamiento de los centros. Pero ninguno pone solución, ninguno pone solución. También es así que hace aproximadamente año y pico, dos años, constituimos por fin en el ámbito del Ministerio de Educación y del marco de la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas una comisión para analizar con todos los responsables políticos cuál es el coste real del puesto escolar en la asignanza concertada. Esos trabajos no se han terminado, pero sí le hemos pedido a este Ministerio que retome aquellas reuniones que ya se tuvo y que algo se había avanzado para finalizar ese estudio y que definitivamente se pueda saber en este país cuál es el costo real de un puesto escolar con todos los gastos que ello conlleva, tanto de salarios de profesionales, docentes y no docentes, como de los gastos que tienen los centros y que se nos asignan los fondos públicos en igualdad de condiciones que se puede hacer con la asignanza pública. Por eso antes la recepción es la de que podemos ser privilegiados y que no está absolutamente fuera de lugar.